Como parte de las acciones implementadas en bien de la educación del país, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación procedió con la entrega de 127 kits de uniformes escolares para igual cantidad de estudiantes con pertenencia cultural, nacionalidad Kitsua Purua. Veamos más detalles. Fueron 61 niños y 66 niñas de los centros educativos interculturares, bilingües, Kitsua, Amauta y Achay y fuentes de vida de la ciudad de Machala que recibieron de forma simbólica los uniformes de manos del Gobernador de la provincia, Carlos Víctor Zambrano y Rolando Siccho, Coordinador Zonal 7 de Educación, además de autoridades que estuvieron presentes. Entregará pues el día de hoy el representante, el Coordinador Zonal de Educación dará más detalles acerca de en qué consiste la entrega de los uniformes, de los kits que se le entregarán a los niños y la cantidad de estudiantes que existen aquí en la zona. Con esto pues se da muestra de que a través de las diferentes instituciones y en este caso con el Ministerio de Educación de cómo se viene trabajando, de cómo se viene tomando en cuenta a todas las nacionalidades que en algún momento pues no tenían o pasaban desapercibidas. Hoy en día pues tenemos, vuelvo y repito, la suerte de poder contar ya con estos uniformes para estas niñas y así pues ellos tendrán su identidad sin tener que ser marginados o ser discriminados en los centros educativos. Así que vamos a dar la palabra pues al economista Rolando Siccho para que nos informe más de lo que consiste la entrega de los uniformes. Esto demuestra cómo se viene trabajando, tomando en cuenta a todas las nacionalidades las cuales con gobiernos anteriores estaban invisibilizadas. Por su parte Rolando Siccho Jacome, coordinador Zonal 7 de Educación, menciona que la inversión de cada kit es de un promedio de 45 dólares en el caso de niños y 42 para las niñas. Camiseta de cuello redondo, el pantalón calentador, el pantalón azul marino de gabardina y una camisa blanca con bordado andino, que es el que corresponde y ustedes pueden también verlo en algunos estudiantes de acá. Y el de niña corresponde a un buzo calentador de igual manera, una camiseta de cuello redondo, el pantalón calentador, que también lo pueden evidenciar, y una blusa bordada puruá y el anaco en el caso también de los niños, de las niñas. Los kits de uniformes están compuestos por un buzo y un calentador, un pantalón de gabardina azul y una camisa blanca con bordados característicos de su interculturalidad y las niñas un anaco y una blusa blanca con bordados de la cultura quichua puruá. Con cámaras de Roberto Zamora, reportó para ustedes Marta Contento. Gracias.